En 2011, la Ordenanza Metropolitana de Tokio para el Desarrollo Saludable de los Jóvenes condenó a prisión a unos chicos de Trasero Lindo por un crimen que no cometieron. Esos hombres gays se escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Tumblr. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y es una Fuyoshi, tal vez pueda contratar a... Los Traseríficos. Protagonistas. Dumbledore, como John Hannibal Smith. Agatsuma Souk. Y Asun, el Blondie. Y Rikki el Oscuro, como Mario Barakus. Y Rikki el Oscuro, como Mario Barakus.